¡Suscríbete! 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 Ahora eres un sofi más curiosa la televisión Él dice cómo actuar todo lo que comes Eres basura, solo consume basura Tu vida es una basura y te dijeron lo que es bello Y lo que no, ahora no eres por invitar Un rey de televisión, un muerto Viviente en esta sociedad La rutina que comiendo te parece molestar Mira este mundo, mira lo que hay alrededor No lo ignores, intenta cambiarlo Intenta cambiarlo Quemarlo Gracias